Chiquito pavado. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros. Diputado Arcila, quiero decirle que está usted muy equivocado en cómo se manejó el tema de la replantación de la mayoría de los árboles en el tramo de Playa del Carmen con respecto a las obras del Tren Maya. En su gran mayoría fueron replantados los nativos, los árboles nativos, los que estaban en condiciones de poder ser replantados y están en la avenida Universidades. Si no mal recuerdo, hay que ir a darse una vueltecita, yo lo invito, por ahí vamos a comer, ¿qué le parece? Y respecto a lo que pasó aquí en el Boulevard Bahía, usted sabe que he sido muy vigilante de las obras que se están haciendo con ese mal llamado por mucha gente en précito. Que es una potencialización del FAFEF para generar obras en el Estado. Y bueno, se contaban con permisos, sí, y tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata. Ahí hay dos autoridades que están inmersas y que tienen, ahí sí soy de acuerdo con usted, tienen que darle la cara al pueblo. Porque arbitrariamente, sin tomar en consideración los estudios de los grupos de biólogos, de los grupos que saben del tema, hicieron una devastación así, tal cual, total, de este tramo del Boulevard. Lo que más le dolió aquí al Congreso fue el árbol que estaba aquí afuera, ahora sí, literal, en la punta de Punta Estrella, donde nuestros colaboradores van a lunch, van a estarnos esperando después de las sesiones, y ya ese árbol ya no está. Sí hubo permisos, porque sí los tienen, y ahorita se quieren tapar la mano, digo, el sol con un dedo. Yo me sumo a lo que propone Julio, a lo que propone Gustavo, que se esclarezca, y quien la hace, la paga. Y eso es algo que el mismo gobierno federal ha estado promoviendo. No podemos dejar impune una situación tan pequeña, que a rato nos va a valer su ruete, no va a pasar nada, y a rato otra vez va a llegar otra persona y va a hacer lo mismo. En Quintana Roo, quien la hace, la paga, señores, así sea un arbolito, así sea una mascota, todo sea por la paz y la tranquilidad del pueblo de Quintana Roo. Y desde esa tribuna, bueno, no soy en la tribuna, soy desde mi curul, ni una más, ni otro más, y vamos a tratar de que este último periodo podamos lograr darle al pueblo de Quintana Roo algo de lo mucho que nos ha pedido y sí le hemos fallado. Sería cuanto, diputada, presidente.